Y aquí está, esta linda melodía Es ropa bella, mujer de mi alma Ay, tú no sabes lo que es cariño, lo que es cariño Si tú sufrientas lo que es cariño Por tus puteras, a mi amor Si tú sufrientas lo que es cariño Por tus puteras, a mi amor En una noche muy silenciosa Aquella noche tuvo la culpa, tuvo la culpa De encontrarte en otros brazos En otros brazos de un amante De encontrarte en otros brazos En otros brazos de un amante Compateña, mujer de mi alma Ser la causa de mi desgracia De mi desgracia Deje estudios, deje a mis padres Para olvidarte y no encontrarte Deje estudios, deje a mis padres Para olvidarte y no encontrarte Esta canción va dedicada Con mucho cariño Para olvidarte y no encontrarte Para olvidarte y no encontrarte Deje estudios, deje a mis padres Deje estudios, deje a mis padres Para olvidarte y no encontrarte Deje estudios Deje estudios, deje a mis padres Deje estudios, deje a mis padres Para olvidarte y no encontrarte Deje estudios, deje estudios, deje estudios 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 Deje estudios, deje estudios Deje estudios, deje estudios ¿Cuándo es mi cariño? ¿Cuándo es mi cariño? ¿Cuándo es mi cariño?